Señor alcalde, como suele ser habitual, y dirá que de este tema no se abre nada, vengo aquí a explicarle algunas cuestiones sobre el Grupo de Rescate Especializablamento Gres. El pasado 28 de enero, su director de Seguridad vino aquí a contestar una pregunta sobre la urgente necesidad de cubrir una plaza de Cabo Gres y dijo textualmente la plaza de Cabo Gres, motivada por la ausencia del jefe de dicha unidad operativa, sin cuya figura recae la responsabilidad de organizar las prácticas, control de presencia y ausencia, control de materiales y vehículos asignados a dicha unidad, control de la documentación y registro de planificación y operaciones de buceo, planificación de operaciones de búsqueda y rescate, organización de simulacros, control y estado de equipo de protección personal, siendo imprescindible cubrir con urgencia dicho puesto para la buena marcha del servicio. Dicho esto, los bomberos le preguntamos, ¿dónde está la urgente necesidad si no es otra que dar un regalo a alguien afín a la jefatura? ¿Sabía usted que el Gres lleva desde el año 2011 desactivado por una orden escrita por la jefatura? Pues ya lo sabe. ¿Sabía usted que está remunerando prácticas de rescate que no están realizando? Pues ya lo sabe. ¿Sabía usted que lo que deberían de ser prácticas del Gres se han convertido en revisar equipos del servicio y cobrada como práctica de Gres? ¿Queda usted informado sobre ello? ¿Sabía usted que para realizar inmersiones de buceo hacen falta cinco personas por ley y en la actualidad hay solo dos miembros? Pues ya lo sabe. ¿Sabía usted que durante años se han firmado las prácticas del Gres un miembro del servicio que no era ni miembro del Gres? Queda usted también informado. ¿Sabía usted que el rango de la jefatura del Gres recae sobre un sargento Gres y no como ustedes han puesto a un bombero elegido a dedo, como Cabo Gres? Ya también lo sabe. ¿Sabía usted decirme cuándo ha organizado el Gres un simulacro, como dice su director de seguridad, o cuándo han planificado operaciones de búsqueda y rescate? ¿Sabía usted que el material del Gres está pudriéndose en un almacén desde hace años sin estrenar? Pues ya lo sabe. Ayer registramos una petición al director de seguridad para que nos informe sobre quiénes y cuándo se realizan las prácticas de Gres. Señor alcalde, usted es el máximo responsable y su dejadez e irresponsabilidad en los referentes de seguridad está poniendo a muchas personas en grave riesgo. Un grupo de rescate es necesario e imprescindible en un servicio de emergencia como es el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. En las últimas inundaciones hubo ahogados, lo mismo que en el puerto como en nuestras costas. Tenemos que decirle que no pudo actuar el Gres, al que tanta urgencia hacía falta para colocar un mando afín a su partido. Pues no está operativo por falta de personal, no por falta de mandos. Don Francisco, deje su soberbia a un lado y deje un grupo de rescate como Málaga. Los malagueños se merecen antes de irse en mayo. Tic-tac, tic-tac. Gracias. 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 Gracias.